¡Con ustedes! ¡Felipe! Porque si lo tocas, seguro te pica No le metas la mano Que te pique el gusano Que con ese peluche No se juega mi hermano ¡Felipe! 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 ¡Hola, hermoso! El regreso de Hugo Santos a nuestra televisión Yo quiero saber Yo quiero saber por qué le pusieron esa canción ¿Cuál es la de la oruga plaza? La de la feria ¡Ay! 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 ¿Pero por qué, Felipe? ¡Invítame a tu feria! Hace unos días dijimos que este precioso Iba a venir con un cambio de look Y hoy luces magistral ¡Hermoso! Mira, pantaloncito, como diría Trucu tru, roto Es que está la moda Tenis de Pipo ¡Wow! Muy bien Y estoy pensando comprarme unos Pero que sean originales Mike No, no, no es Mike ¿Qué es eso? ¿Los de la palomita? ¡No! ¡No me pasó! No, eso no No, no